El sector automotriz todavía sigue un poco complicado por la falta de componentes, principalmente los electrónicos siguen faltando, entonces los fabricantes de vehículos están haciendo planes escalonados de producción y pues desgraciadamente nos está afectando en demanda a todas las plantas que nos dedicamos al sector automotriz o que tenemos productos del sector automotriz. Pero en términos generales, con todo y esa situación, la expectativa es buena. Estamos empezando ahora sí que con una muy alta demanda de empleo, un poco abrupta el inicio por el mes de enero, que fue complicado, pero pues ahorita, gracias a Dios, ya tenemos condiciones amarillas. Con todo y eso, estamos viendo que todo el mercado en general trae muy alta demanda, los sectores que no están teniendo ahorita sobresaltos ni falta de materias primas.